El Quinta Elvira, situado en Cuernavaca, en la región de Morelos, a 16 kilómetros de Tepoztlán, ofrece piscina exterior abierta todo el año, vistas a la piscina y bar. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla, plana, con canales por cable, baño privado con bañera y bañera o ducha, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Algunas habitaciones tienen zona de estar. Algunos alojamientos tienen vistas al jardín o a la ciudad. El Quinta Elvira cuenta con conexión wifi gratuita en todo el establecimiento. Además, el establecimiento dispone de recepción abierta las 24 horas. Tequesquitengo se encuentra a 40 kilómetros, Oastepec está a 30 kilómetros y el Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos queda a 54 kilómetros del Quinta Elvira. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.